A los que tenían el Fortaset les quitaron recursos, a los que tenían playas, turismo les quitaron recursos, a los pueblos indígenas, al INPI le quitaron todo el recurso, y todavía al INPI le ponen a los pueblos afromexicanos. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿para qué quieren el reconocimiento de que somos pueblos indígenas y afromexicanos si no les dan recursos para infraestructura? ¿Sí? O sea, el año pasado, 2.400 millones de pesos repartidos en todo el país, cuando hubo en el 2010, 2011, tan solo el Estado de Rust en pueblos indígenas tenía 2.000 millones de pesos, tan solo el Estado de Veracruz. En el caso particular de Sonapa, ¿cuál fue la mayor afectación que sufrió en cuanto a estos recortes? Bueno, por ejemplo, ahorita bajamos 25 millones de pesos para dos drenajes, ¿no? Por ejemplo, este año, y este año ya no puedo meter proyectos en esa institución, porque ya no hay dinero. ¿Los qué van a hacer? Rogarle a Dios que a ver por dónde nos lo están. ¿Y los diputados? Ahí está Alexis, tu hermano. Bueno, mi hermano es local, las reglas de operación son federales, por el lado local metimos ya proyectos a la CIO, por ejemplo, metimos a CAEP. Pero los diputados federales no están respondiendo, no lo están apoyando. Sí responden, pero... ¿Para su interés particular? No, 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 no hablo de interés particular para un alineamiento que tienen ellos ya de parte del gobierno federal, ¿sí? Que es lo que no... O sea que son agachones y esperan la orden presidencial. No, es que sean agachones, son obedientes. ¿Qué sana la relación que tienen?